Mi nombre es Julita Miranda, soy licenciada en Trabajo Social, me recibí acá en la Universidad de Ciudad de Patagonia, San Juan Bosco. Actualmente soy jefa de Trabajos Prácticos en la Casa de la Economía Política de tercer año de la carrera. La licenciatura en Trabajo Social pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Patagonia, San Juan Bosco. Es una carrera que busca promover y efectivizar derechos de personas, familias, grupos y comunidades y trabajamos en diferentes áreas. Podemos trabajar, por ejemplo, en el Estado, como también en instituciones privadas y también en diferentes organismos ONG de estas instituciones. Tiene un campo laboral muy amplio y es muy interesante para trabajarlo con otras disciplinas también. Los invitamos a participar en la construcción de este proyecto político La Defensa de los Derechos Humanos, primero como estudiantes y luego en el colectivo profesional.